Hace un tiempo emprendimos una campaña para recaudar fondos y comprar el material de la valla perimetral y hacer una valla que protegiera a todos los animales del santuario. Sin embargo el material que pudimos comprar no era de muy buena calidad y cuando vinieron los obreros a darnos el presupuesto para poder construirnos la valla perimetral nos damos la sorpresa de que unos se negaban porque pensaban que el material se iba a desquedrajar cuando estiraran bien con las máquinas y decían que teníamos que comprar otro material mucho más fuerte y por consiguiente mucho más caro. Otros decían que como el terreno es montaña, es todo roca, necesitaban máquinas especiales para perforar la piedra y que íbamos a tardar muchísimo y el presupuesto se subía a 80.000 euros. Este precio era inaceptable para nosotras. Este parque es el parque que tuvimos que hacer con parte del material que iba a ser para la valla perimetral porque se colaban tanto los perros de cazadores en esta zona donde hay palomas, hay conejos, este es el palomar, hay cerditos vulnerables, todo esto es la valla perimetral. Este es el voladero que nos obligó a ganadería a construir, poseer una emergencia sanitaria que los patos tuvieran que estar cerrados. Todos estos eventos han hecho que utilizáramos el material de la valla perimetral, la valla que guardaría el santuario, por lo que hemos estado bastante tristes pensando que era imposible seguir con el proyecto del vallado de momento. Pero hemos tenido visitas del ayuntamiento donde estamos, de los forestales, del departamento de los Mossos y todos ellos nos han pedido que tenemos que vallar el santuario por la seguridad de los animales y nosotras mismas porque no pueden hacer nada aunque los cazadores se metan, aunque lleven armas, aunque traigan a sus perros. La única opción que ellos dan es vallar y pronto. Viendo esto, aparte del miedo que sentimos cada día de caza, hemos decidido retomar el proyecto del vallado perimetral. Sin embargo, la campaña para recaudar dinero y volver a comprar un poco del material que nos faltaba no ha dado sus frutos y va muy lenta. Nos hemos reunido todo el equipo del hogar y hemos visto una posible solución. Y es que, como no tenemos dinero para contratar a una empresa que vengan aquí y vallen esta montaña de piedra, como dicen ellos, y nosotras no sabemos, no tenemos las máquinas oportunas y además tardaremos tanto tiempo que es indiable. Ya sabéis que nos falta equipo, que somos muy poquita gente, son casi 300 animales, muchos con discapacidad o con una edad avanzada, que requieren cuidados especiales. Todo esto ha hecho que tengamos una solución y es que el material que nos quedaba en la primera campaña lo vamos a utilizar para hacer los parques internos, porque aunque es de un poco mala calidad, para las ovejas, cabras, animales vulnerables, es suficiente. Pero, para protegernos a todas del mundo de fuera, vamos a comprar un material que se llama el mellazo, que son planchas muy grandes, de 2 metros de hierro. Ya lo tenemos en algún parque y es lo que mejor resultado nos ha dado por seguridad, porque ni salen jabalís, ni pueden entrar jabalís, ni se dobla, se hinca bastante en la tierra y no hace falta, sobre todo, meter cemento como sí hace falta a la hora de construir con los pilares de madera. Por todas estas cuestiones, hemos decidido que vamos a comprar ese material y vamos a cambiar el proyecto. Ya hemos pedido permiso al ayuntamiento, hemos contratado a un arquitecto para que legalice todas las obras. Esto va a ser impreglantable. Al final, entonces, es mejor todavía por otra cuestión. Hemos pedido presupuesto y nos saldría todo el material de mellazo por 40.000 euros. Esto baja a la mitad de la campaña que estamos emprendiendo ahora. Ya damos por hecho que no conseguiremos los 80.000 que necesitábamos para pagar a una empresa que lo construya, así que nosotras mismas lo vamos a hacer, pero con un material más fácil, más económico y más duradero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!